¿Qué es la jornada de Salcedo? A un paro municipal por 24 horas en pro de que las autoridades no nos han dado ningún tipo de respuestas por la jornada de lucha que le vamos a llevar a cabo. Las autoridades son de aquí, prácticamente lo que maneja el PLD son todas de aquí, del municipio de Salcedo. ¿Qué tenares hay? ¿Ustedes no han logrado, siendo del mismo municipio, juntarse con ellos? Nosotros les hemos hecho saber que estamos abiertos al diálogo, como dice el compañero, y ellos en ningún momento han dado iniciativa de querer comunicarse o tener algún tipo de vínculo con nosotros. ¿De no atender su llamado se puede atender ese paro? Claro que sí, se puede atender por tiempo indefinido. Nosotros hemos venido en una jornada de lucha sobre el caso que está sucediendo en la entrega ilegal de esos apartamentos, que solamente se están beneficiando un grupo de funcionarios de aquí de la provincia, y es por ende que ya que ni las autoridades se han dignado a conversar con los movimientos populares y con el pueblo, a darle una información de qué es lo que se está haciendo con los apartamentos, hemos tomado la decisión de llamar a un paro por 24 horas mañana martes. ¿Usted no ha votado a los medios? ¿No han convocado a las autoridades para reunirse con ellos? ¿Y de haberla convocado, qué respuesta han recibido? Nosotros les hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, ellos no han buscado ningún medio para comunicarse con nosotros. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, todavía hoy es un día que corre completo, que nosotros estamos dispuestos a que ellos se reúnan con nosotros y con el pueblo, no tanto con los movimientos populares, que es lo que estamos luchando por el beneficio de que esos apartamentos se han entregado a personas que los necesitan, no a un grupo de mayoría, como le están haciendo, de que se lo están entregando entre ellos, entre el comité político, del PLD, entre los funcionarios, entre amiguismo. Nosotros lo que queremos es que esos apartamentos se repartan con equidad y que se repartan en personas que en verdad sí los necesitan. ¿La cantidad de apartamentos tiene usted? Nosotros tenemos, son 256, nos han dicho, son de apartamentos que hay ahí. ¿Ustedes tienen un levantamiento hecho para ver cuántas personas afectadas tiene el municipio? Nosotros tenemos el levantamiento, la parte baja tiene el levantamiento y la parte alta también. Entonces, lo que hace falta, ¿ustedes se reúnen con las autoridades? Las autoridades se reúnen con nosotros. Las autoridades se reúnen con nosotros. Las autoridades se reúnen con nosotros.